A continuación, nombramos a los ganadores del correcto etiquetado de productos alimenticios normas nacionales e internacionales del 25%. Por favor, encender cámaras y micrófonos. José Alejandro Abad Sandoval, Angie Giselle Castillo Cajas, Emma Jessica Chucky Yantalema, Tatiana Carolina Abalco, María Luisa Flores, Jocelyn Cristina Aguilar. Para que nos ayuden encendiendo sus cámaras y micrófonos, por favor. Gracias. 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 Buenas noches, participantes. Por favor, encender cámaras y micrófonos los antes mencionados. José Abad, Angie Castillo, Emma Chucky, Tatiana Abalco, María Luisa Flores, Jocelyn Aguilar y María Fernanda López, por favor. Gracias. 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 Ustedes son acreedores a los 25% de descuento. Por favor, coméntenos de dónde nos saludan esta noche. Estimada María Luisa, ¿nos escucha? Sí, buenas noches. Les saludo desde Guatemala. Soy estudiante de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Perfecto. ¿Cómo conoció sobre estrategia? Una ingeniera nos compartió la información sobre el curso y nos motivó a participar. Ay, ya. ¿Este es su primer curso con nosotros? Sí. Sí. Perfecto. Estimado José Abad, ¿se encuentra por ahí usted? Sí, ¿me escucha? Sí, sí le escucho. ¿Puede ayudarnos encendiéndolo la cámara, por favor? Lo siento. Yo voy a ejecutar esto. No se preocupe. Cuéntenos, ¿de dónde es usted? Sí, de Guatemala también. También. ¿Usted a qué se dedica? Estudiante. Estudiante por ahora. Perfecto. ¿Usted cómo cree que influirá el certificado, bueno, la beca del 25% que ha ganado esta noche? Pues, prácticamente conocer más sobre el tema, ¿verdad? Ya que uno no está muy familiarizado. Ah, perfecto. ¿Usted qué estudia? Ingeniería en alimentos. En la San Carlos. En la San Carlos. Perfecto, estimado. Estimada Angie Castillo, ¿se encuentra presente? Buenas noches. Buenas noches. En la San Carlos de Guatemala. Buenas noches. Estudiantes por participar en estas charlas que nos la vemos en nuestra formación, nos ha ido. Perfecto, esperemos que nos acompañen en las próximas charlas también que tendremos. Todas son bastante interesantes. Emma Chucky, ¿se encuentra por aquí? Sí, buenas noches. Sí, buenas noches. Soy estudiante de Ingeniería Agrónica de la Universidad de San Carlos. Perfecto. ¿Cómo se siente de haber obtenido un 25% de descuento en esta noche? No la escuchamos, estimada. Se nos corta el audio, parece. ¿Nos escucha? Participante de Emma. Bueno, damos paso a la siguiente participante que también ha sido acreedora, el 25%. Tatiana de Abalco, por favor, que nos ayude encendiendo su micrófono y su cámara. Buenas noches. Bueno, yo soy de Ecuador, de Cayambe, y soy química de alimentos. A mí es algo gratificante haberme ganado el 25% para afianzar mis conocimientos. Perfecto. ¿Usted ya había participado de alguna capacitación anteriormente o es la primera? Ya he participado. Ya he participado. ¿Usted en qué labora? Ahorita no estoy colaborando. Solo estoy... Con los conocimientos siempre mejorando, ¿no? Perfecto. Estimada participante María López. Por favor, que nos ayude encendiendo el micrófono y la cámara. ¿Están? ¿No se encuentra tal vez la señora María López? Angie Castillo, ¿usted se encuentra aquí conectada? ¿No se encuentra? Bueno, felicitamos a todos los participantes del 25% de descuento. A continuación, vamos a nombrar a la persona que ha sido acreedora al 100% de descuento de beca para el curso de correcto etiquetado de productos alimenticios, normas nacionales e internacionales. Nos ayudan apagando, por favor, participantes, las cámaras y los micrófonos para dar paso a la ganadora. Mientras elegimos a otro ganador para el curso gratuito de etiquetado, vamos a pasar con el curso de auditores internos en análisis de peligros y puntos críticos de control HACCP. Iniciamos con los ganadores del 50%. Por favor, encender micrófonos. Por favor, esas personas, encender cámaras y micrófonos. Buenas tardes, buenas noches, disculpen, estimadas. Damaris Pacha Reynoso, cuéntenos, ¿cómo se siente de haber adquirido el 50% de beca para nuestro curso de auditores internos? Sí, buenas noches. Estoy muy alegre porque así puedo afianzar mis conocimientos y poder seguir reforzando, ya que así poder conseguir un empleo. Claro, perfecto. Directamente, ¿usted de dónde nos saluda esta noche? Le saluda de Zamora, Chinchipe. De aquí de Ecuador. Claro, perfecto. ¿Usted ya había estado antes en alguna de nuestras capacitaciones? Sí, sí, lo sigo constantemente. ¿En cuál capacitación nos ha seguido anteriormente? Igual en una de HCCP, que lo hacían solo al día. Y también, no me acuerdo que él también le seguí. No se preocupe, perfecto. Pero ha sido una fiel seguidora usted de nuestras capacitaciones. Felicidades. Muchas gracias. Coméntenos, ¿de dónde es usted? Estimada Fanny, ¿nos escucha? Parece que tiene un problema con su audio. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Buenas noches. Soy de Ecuador. Soy justamente de Quito. Estoy muy contenta por haberme ganado. Ha sido creadora del 50% de este curso, ya que me ayuda a seguir comentando mi conocimiento. Y es para conseguir un trabajo. Perfecto. ¿Usted es ya, digamos, ya ha culminado con los que son sus estudios universitarios o aún no? Sí, ya estoy en la etapa final. En la etapa final. ¿Qué está siguiendo? Química de alimentos. Química de alimentos. Perfecto. Esto le ayuda a complementar sus conocimientos, de hecho. ¿Usted ya nos ha seguido anteriormente o cómo conoció sobre estrategia? Sí, le seguía anteriormente justamente por el curso de higiene y manipulación de alimentos. Y me parece bastante interesante y comenzó. Perfecto. ¿Y cómo se siente en esta noche de haber ganado el 50% de beca? Muy contenta, muy contenta. Muchas gracias a ustedes y a todos los que conforman estrategia. Perfecto. Muchas gracias. A continuación, vamos a dar paso al ganador del 75% de beca para el curso de Auditores Internos en Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control HACCP. Por favor, nos ayuda encendiendo cámaras y micrófonos Solange Mirelia del Rosario Morales, Diana Brigitte Montero Cardenas y Jenny Karina Herrera. Por favor, nos ayudan encendiendo el micrófono y la cámara para poder entregarles el premio del 75% de beca. Buenas noches, estimada Karina Herrera. Coméntenos, ¿desde dónde nos saluda esta noche? Buenas noches. Yo les saludo desde Ecuador, específicamente en Quito. Perfecto. Usted ha sido acreedora al 75%. Directamente, ¿usted va a ser partícipe del curso o lo entregaría el 75% a algún familiar o amigo? No, yo, en sí es para mí el curso. Para usted y sus conocimientos poder incrementar, ¿no? Sí. Perfecto. Cuéntenos más sobre usted. ¿Elabora, estudia? Actualmente, soy egresada de la Facultad de Ciencias Químicas, de la carrera de Química de Alimentos. Química de Alimentos. Perfecto. Directamente, ¿usted cómo se siente con el 75% de beca que le está ofreciendo estrategia para poder incrementar sus conocimientos? Me siento feliz porque es para, en sí, avanzar más en los conocimientos ya adquiridos y reforzar ya lo aprendido. Y aprender nuevas cosas. Claro que sí. ¿Cómo conoció usted sobre estrategia? Hace un año atrás vi unas capacitaciones y también sí he estado activa. ¿Cuál fue su última capacitación que tomó con nosotros antes de esta? A ver, fue justamente la que impartió la ingeniera Mónica de HACCP y también de etiquetado, que impartió el ingeniero Danilo. Daniel Espinosa. Ajá. Daniel. Ajá. Daniel Espinosa. Claro. Usted ha sido una seguidora de estrategia entonces. Perfecto. Agradecemos mucho su interés por nuestros cursos y capacitaciones y esperamos seguirla viendo en las próximas capacitaciones. Gracias. Perfecto. Tal vez se encuentra Diana Montero, que nos ayude encendiendo su cámara y su micrófono, por favor. Gracias. A continuación, vamos a dar paso a la persona ganadora del 100% del curso de Auditores Internos en Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control, HACCP. Por favor, el señor Gustavo Adolfo Orozco, ayúdenos encendiendo su cámara y su micrófono, que usted ha sido acreedor del curso de 100% de beca de Auditores Internos en Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control, HACCP. Por favor, estimado Gustavo Adolfo Orozco, ayúdenos encendiendo su cámara y su micrófono. Buenas noches. Buenas noches, estimado. ¿Cómo le va? Cuéntenos, ¿cómo se siente de haber ganado este premio del 100% de beca? Pues, me siento muy bien, ya que podemos ampliar un poco más nuestros conocimientos en cuestión de seguridad y no cuidar de los alimentos. Claro que es un tema bastante importante, además. Adicional, cuéntenos, ¿de dónde es usted? ¿De dónde nos ve esta noche? Pues, yo resido aquí en el país de Guatemala. Estudio la carrera de Ingeniería en Alimentos de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Perfecto. ¿En qué semestre usted se encuentra cursando? Me encuentro en el séptimo. En séptimo. Perfecto. ¿Y usted actualmente elabora o solo es estudio? Solo estoy estudiando. Solo está estudiando. Perfecto, estimado. Este curso del 100% le vendrá bastante bien para aumentar lo que son sus conocimientos. Muchas gracias. Cuéntenos un poco, ¿cómo conoció sobre estrategia? Pues, dentro de nuestra formación académica, tenemos un curso llamado Tecnología de los Alimentos. Entonces, este semestre nos impartió la ingeniera Silvia Guzmán, en donde ella nos dio a conocer esta información. Ah, ya. Perfecto. ¿Usted tendría el interés de seguir viendo nuestras capacitaciones y cursos para próximas ocasiones? Claro que sí. ¿Cómo le pareció hasta ahora la información de esta noche? Pues, muy bien, ya que abarca, pues, diferentes temas y, pues, por lo que veo, van a seguir viéndonos buenos temas para poder desarrollarnos mucho mejor. Claro que sí. Además, le indicamos que todos los martes y los jueves tenemos capacitaciones gratuitas. Es por ello que es importante mantenerse en los grupos de WhatsApp, ya que ahí sabemos darle información de cada martes y cada jueves. Directamente, también, este, nosotros tenemos algunos cursos y capacitaciones interesantes en los cuales a los administradores de los grupos de WhatsApp, usted nos podría solicitar que con mucho gusto le podríamos brindar la información. Gracias, muy amable. Feliz noche. Perfecto, estimado. Feliz noche. Felicitamos hasta ahora a todos los acreedores a nuestros diferentes porcentajes de beca para los diferentes cursos que dictaremos algunos cursos y capacitaciones interesantes en los cuales a los administradores de los grupos de WhatsApp, usted nos podría solicitar que con mucho gusto le podríamos brindar la información. Gracias, muy amable. Feliz noche. Perfecto, estimado. Feliz noche. Felicitamos hasta ahora a todos los acreedores a nuestros diferentes porcentajes de beca para los diferentes cursos que dictaremos la próxima semana, entre ellos el de auditores internos en análisis de peligros y puntos críticos de control HACCP dictado por la ingeniera Mónica y el curso para el correcto etiquetado de productos alimenticios, normas nacionales e internacionales dictado por el ingeniero Daniel Espinosa. A continuación, vamos a dar los nombres de los dos ganadores de las becas del 100% para el primer módulo del Programa de Desarrollo de Habilidades Empresariales para Emprendedores en la EPA, Escuela de Formación Alcanzar. Ya dictaremos los nombres de las dos personas para que por favor estén atentas. Gracias. Mientras esperamos para los ganadores del primer módulo, les recordamos nuevamente a aquellas personas que deseen adquirir el certificado de educación. El certificado de esta capacitación pueden contactarse con cualquiera de los administradores de los grupos de WhatsApp de estrategia que estaremos gustosos en poder brindarles más información e inscribirles en los próximos cursos. El certificado de esta noche estaba en valorado en 5 dólares ecuatorianos en el cual también está emitido por dos horas. Les invitamos además a permanecer como les indicaba en los grupos de WhatsApp, donde cada martes y jueves enviaremos el link de acceso a capacitaciones gratuitas de los diversos temas de interés. Adicional, nuevamente poder invitarles a nuestros futuros cursos y capacitaciones que tendremos del 1 al 5 de febrero al curso de auditores internos en análisis de peligros y puntos críticos de control HACCP, dictado por la ingeniera Mónica Arteaga, el cual tiene una inversión de 250 dólares e incluye certificado de aprobación emitido por 40 horas. El 2 de febrero a la capacitación gratuita sobre la introducción a la producción más limpia, dictado por el químico Diego Tafur. Del 1 al 5 de febrero al curso de correcto etiquetado de productos alimenticios normas nacionales e internacionales, dictado por el ingeniero Daniel Espinosa, el cual tiene una inversión de 25 dólares e incluye certificado de aprobación emitido por 24 horas. El 4 de febrero a la capacitación gratuita sobre inocuidad en productos enlatados, dictado por el ingeniero Carlos Ramírez. Recordándoles nuevamente la importancia de permanecer dentro de los grupos de WhatsApp de Estrategia, ya que a cada uno de estos grupos se les enviará los links de acceso a nuestras capacitaciones y cursos donde podrán acceder sin ningún inconveniente. Adicional, informarles que pueden descargar la guía práctica de etiquetado de productos alimenticios de forma gratuita en www.estrategia.es en la sección de documentos de consulta. Agradecemos una vez más a todos los participantes de esta noche y a continuación daremos a las dos personas ganadoras de lo que es el primer módulo impartido por la EFA, la Escuela de Formación Alcanzar. Los ganadores son los siguientes. Por favor, encender cámara y micrófono. Simón Pedro Vega Acosta. Buenas noches. Si me escuchan. Buenas noches. Si le escucho, por favor, ayúdenos encendiendo su cámara para hacerle la entrega de lo que sería el 100% de beca para el primer módulo del programa de desarrollo de habilidades empresariales para emprendedores en la EFA. Buenas noches. Les hablo desde Monterrey, México. Actualmente estoy cursando la carrera de licenciado en ciencias de alimentos y pues estoy aspirante a otras prácticas. Espero que con esto me pueda ayudar en mis conocimientos. Claro que sí le va a ayudar. Ayúdenos encendiendo su cámara para poderle conocer. Perfecto. Muchas gracias. Indíquenos, ¿cómo este curso podrá usted, aparte de lo que nos indicaba, hacer en usted, digamos, en la parte de emprendedores? Bien. Pues, primeramente, pues, yo quiero desarrollarme entre una empresa, pero además como que si no logro un cupo, poder desarrollarme de forma independientemente. Claro. ¿Y cuáles son sus aspiraciones como para emprender? ¿Qué usted desea emprender? ¿En qué área? Estoy entre lácteos y carnes. Lácteos y carnes. ¿Qué es lo que le llama la atención de esas áreas? El sector microbiano. El microbiano. Perfecto. Usted nos indica que por este momento sigue educándose, ¿verdad? Sí. En la universidad. ¿Usted no trabaja por el momento? No, soy estudiante de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Perfecto, estimado. Cuéntenos, ¿cómo conoció sobre estrategia? Pues, lo conocí en un grupo de ingenieros de alimentos. De ingenieros de alimentos, por redes sociales. Sí, por redes sociales. Y de ahí, pues, tuve como que un, el último curso que tomé fue nutrición alimentaria. ¿Con la ingeniera Carmen Bermúdez? Sí. Perfecto. Y la idea, me agradó mucho y me convencí a tomar este curso que estábamos tomando. Ah, ya, perfecto. Usted dice que tomó nutrición alimentaria. ¿Usted qué puede destacar del curso que tomó? Pues, la verdad, no tengo como que una palabra precisa. ¿Un tema que a usted le agradó bastante del curso? Sería como que los, el tema, el tema de aminoácidos. De aminoácidos. Perfecto. Ese curso complementando con el primer módulo que le estamos ofreciendo con beca del 100%, definitivamente le va a ayudar a usted a alcanzar mucho más sus conocimientos. Perfecto, estimado. Felicidades nuevamente por ser acreedor a lo que sería el, el curso del primer módulo, en este caso. Agradecemos mucho su participación en esta noche. A continuación, vamos a dar el nombre de la siguiente persona ganadora del curso del primer módulo impartido por la EFA. Antes de pasar al siguiente ganador, invitamos nuevamente y reiteramos la invitación a los próximos cursos y capacitaciones que tendremos en este próximo mes de febrero. Del 1 al 5 de febrero, al curso de auditores internos en análisis de peligros y puntos críticos de control HACCP, dictado por la ingeniera Mónica Arteaga, el cual tiene una inversión de 250 dólares, e incluye el certificado de aprobación emitido por 40 horas. El 2 de febrero, a la capacitación gratuita sobre la introducción a la producción más limpia, dictado por el químico Diego Tafur. Del 1 al 5 de febrero, al curso de correcto etiquetado de productos alimenticios, normas nacionales e internacionales, dictado por el ingeniero Daniel Espinoza, el cual tiene una inversión de 25 dólares e incluye certificado de aprobación emitido por 24 horas. El 4 de febrero, a la capacitación gratuita sobre inocuidad en productos enlatados, dictado por el ingeniero Carlos Ramírez. Recuerden que para obtener más información sobre este y otros cursos de su interés, pueden escribirnos por medio del chat a los administradores de los grupos de WhatsApp de estrategia o a nuestra página de Facebook, recordándoles nuevamente la importancia de permanecer dentro de los grupos de WhatsApp de estrategia. A cada uno de estos grupos se les enviará los links de acceso a nuestras capacitaciones y cursos, donde podrán acceder sin ningún inconveniente. Adicional de informarles, nuevamente que pueden descargar la guía práctica de etiquetado de productos alimenticios de forma gratuita en www.estrategia.es en la sección de documentos de consulta. A continuación, nombraremos a la segunda persona participante ganadora de la beca del 100% para el primer módulo del Programa de Desarrollo de Habilidades Empresariales para Emprendedores en la Escuela de Formación Alcanzar, EFA. Por favor, nos ayuda encendiendo cámaras y micrófonos, Carol Nine. Estimado Carol Nine, por favor, cámara y micrófono para poder hacerle la entrega de la beca del 100% para el primer módulo del Programa de Desarrollo de Habilidades Empresariales para Emprendedores. Seré yo, Carol Ramírez, Carol Ninet Ramírez de Escaglia. Carol Ninet Ramírez, exactamente usted. Hola, buenas noches. Buenas noches, estimada. Por favor, ayúdenos encendiendo su cámara y micrófono para poder hacerle la entrega y conocerla. No sé si, pues ya encendí la cámara, no sé si está disponible. No, no se refleja la imagen. Entonces, algún inconveniente, vamos a ver. Ahora ya, me parece que tenían que enviar una solicitud. ¿Y ahora? Ya, ahí nos puede permitir ver la cámara. ¿Y ahora? No, no se le entiende la cámara. No, no sé, tengo un problema realmente, creo yo, porque yo sí me estoy viendo, pero me manda un mensaje que dice y estoy tratando de aceptar, pero no sé por qué motivo. ¿Y ahora? No, no se refleja su cámara. Sí. Varias veces estoy intentando, pero no sé cuál es el inconveniente. Aquí me dice un organizador ha solicitado, pero o sea, le doy, le doy, le doy a aceptar el mensaje donde usted me estaba brindando la opción de encender cámara, pero usted me dice que no, no, no logra ver. No sé por qué. No sé por qué. Perfecto, Simán, no se preocupe. En tal caso, pues usted ha sido acreedor a la beca del 100% para el primer módulo del programa de desarrollo de habilidades empresariales para emprendedores en la EFA, Escuela de Formación Alcanzar. Coméntenos un poco sobre usted. ¿De dónde es? Soy de Guatemala. Vivo en la ciudad capital. Me enteré por ustedes a través del grupo de estudiantes de la Universidad de San Carlos de Guatemala, específicamente el Centro Universitario del Suroccidente en Mazatenango, al sur del país. Yo estoy reincorporándome con el grupo realmente después de unas décadas de que por azar es del destino. Estoy fuera del sector de donde la universidad se ubica. Mi experiencia realmente es de más de 33 años en el área industrial, en diversas áreas. Especialidad, específicamente en el área comercial, maquinaria, materiales para empaque de embalaje, maquinaria industrial, máquinas verticales, máquinas horizontales. Entonces, pues la verdad que hoy por hoy estoy ya de forma individual, creo que es una muy buena oportunidad tomar este primer módulo, específicamente en el área de habilidades empresariales y emprendimiento. Hoy podemos tener muchos recursos alrededor nuestro que pueden ser bien utilizados. Claro que si usted, ¿en qué le gustaría emprender estos conocimientos que va a adquirir? ¿En qué usted lo gustaría plasmar en tal caso? Pues básicamente, yo creo que hoy nos tenemos que centrar en buscar oportunidades de materiales en donde realmente tengamos un retorno en cuanto a inversiones, poder reutilizarlos, o sea, buscar todo lo que es sustentabilidad, ¿verdad? Entonces, cuando vi esa opción, me fui a buscar la página de EFA y pues creo que acerté. Muchas gracias por la oportunidad. Sí, sí hay un desarrollo, como le digo, muy grande en la parte de buscar oportunidades de sustitutos en muchos, en muchas áreas de materiales y entonces creo que por esa parte me estoy yendo. Y ahorita el incorporarme con la universidad pues es actualizar mucha información que pues para mí era muy importante y hoy por hoy la virtualidad nos está ayudando a acercarnos y estamos acá de varios países y eso es muy interesante. Se rompió un paradigma en cuanto antes pues teníamos que trasladarnos de un país a otro para poder tener cierta comunicación porque el teléfono se ayudaba, por supuesto, pero hoy por hoy pues toda la parte de la tecnología nos está ayudando a poder acercarnos más y pues eso creo que es de bastante oportunidad y vital. Un placer conocerles. Eso se ha compartido en este caso. Por ahí me voy a estar comunicando con ustedes también por otras ideas. Ah, ya, perfecto. Ahí les esperamos. Es importante, como les indicaba, mantenernos en los grupos de WhatsApp ya que ahí nosotros receptamos lo que son nuevas ideas para nuevos cursos que las personas mismo deseen adquirir. Entonces usted con todo gusto nos escribe a los administradores en los grupos de WhatsApp que le podemos ayudar para tal vez algún servicio que desea o para algún conocimiento que desee compartir que estamos gustosos de poderle ayudar. Muy amable. Gracias, Arianna. No se preocupe. De igual manera, invitarle a los próximos cursos que, como ya le indicamos, este tenemos cada martes y jueves las capacitaciones gratuitas como el día de hoy y tenemos también concursos, sorteos para las próximas fechas. Excelente. Un placer. Un placer a usted y, pues, estimada participante, una vez más felicitarle por haber sido acreedora a este primer módulo que le va a ayudar bastante, según usted me indicaba, en lo que sería su emprendimiento y su objetivo para lo que es la sustentabilidad, en este caso que me indicaba, ¿no? Por supuesto. Claro que sí. Bueno, en esta noche ya hemos culminado con lo que son los sorteos y, bueno, agradecer a cada participante que esta noche nos ha acompañado y de manera especial y grata a quienes han sido acreedores a los cursos, diferentes cursos gratuitos, cursos gratuitos, las becas que hemos tenido en esta noche. Una vez más, agradecemos también al ingeniero Pulido por su exposición que nos ha brindado mucha información para todos nosotros. el tiempo que nos ha compartido y el conocimiento. Estimados participantes, nuevamente recuerden que aquellas personas que deseen adquirir el certificado de esta capacitación pueden contactarse con cualquiera de los administradores de los grupos de WhatsApp de Estrategia que estaremos gustosos de poder brindarles más información e inscribirle en los próximos cursos. Buenas noches. Me estaban comentando que prendiera mi micrófono. Su micrófono, ¿cuál es su nombre? María Paula Rosales, me comentaron que me había ganado una beca del 100% con una capacitación. Ya le verifico, espéreme un ratito. Muchas gracias. Ya nos estaremos comunicando por interno con usted, estimada Paula Rosales. Perfecto, ¿sí? Muchas gracias. Perfecto, estimada. No se preocupen. Agradecemos una vez más al ingeniero Pulido y a todos los participantes que nos han acompañado en esta noche. Nosotros somos Estrategia, una empresa de consultoría en gestión alimentaria y empresarial. Que tengan una excelente noche.